Ahora escucharemos su mensaje y después hará el paso de lista a los integrantes de la primera generación a la cual les pido que contestemos al horizono presente. Muchos recuerdos, hay muchos que le han salido. Esta escuela inició su fundación en el día del año mil novecientos setenta y cuatro. Tenía yo veintisiete años. Hoy estoy muy contigo que quiero que me permitan, hay muchos que se van a pasar. Redir un testimonio de gratitud a los que hicieron posible esta institución. Los que quieran que estén, que Dios bendiga al Espíritu de los que están vivos. Y si no, bendiga al Espíritu de los que bien están vivos. Joaquín, doctor Joaquín Galván de la Garza, que Dios bendiga. Doctor Rafael Cervantes López, primer director del Seguro Social y el Instituto Catedrático de esta escuela. Donde quiera que estén, que Dios bendiga también al licenciado Francisco de Villa Maldonado. Que Dios bendiga con su fuerza al cano del ejército José Luis, José Luz Ramírez Hernández. Que Dios bendiga también a Roberto Villazana Díaz. Que Dios bendiga también al doctor Villazana Cano. Que Dios bendiga también a Silino Mendoza Maya. Igual sea un pequeño distante, quiero que lo permitan. El cabo José Luz Ramírez Hernández. El licenciado Francisco de Villa Maldonado. Quiero decirles esto. Excelente licenciado. Tenía problemas para caminar. Pero no tenía problemas para caminar. Pero no tenía problemas para caminar. Ni con espíritu. Estas tres personas. Matías. Matías Terriño Villazana. Francisco de Villa Maldonado. El cabo Luz. También es Hernández. Escuchen los jóvenes. Hace 50 años. Con nuestros recursos. Nos fuimos a México. Ciudad que yo ya conocía. Porque ya están estudiando. Maestros de Madrid. Y de ahí. Sevilla nunca se acaba. Nos trasladamos a los pinos. Ahí estaban los poderes. Y a los pinos bien recibidos. Y al poco tiempo. De México. Y de los pinos. De Villa y de María Álvarez. Llegó en mi escuela. Una dotación de libros muy importantes. Nos las entregamos en Victoria. También. Nos hicieron llegar. El laboratorio completo. De física. El laboratorio completo. De química. Y el laboratorio completo. De biología. Después con el tiempo. Se da la incorporación. De esta. Intribución. Me da gusto vernos las caritas. Bataños imprudentes. Porque todos. Se acaban. Y acaban. Por todo. Se acaban. Se. Espero. No saben. Finalmente. Crean. En ustedes. Y todos. Uno es. Lo que piensa. Yo aquí. En mi secundaria. Y de aquí. Salía. De aquí. A Victoria. A las 8. De la mañana. De los doctores. Esta vez. Y llegamos a Victoria. A las 4. De la tarde. Ayer. Estudié. La normal. Básica. En la escuela. Normal. Legalizar. Camarulipas. Y ahora. Mucha gente. Es un pueblo. Yo siempre. Digo. Que soy. De una. Camarulipas. Sinificado. Tonto. Decir que soy. De Nueva York. A lo mejor. Lo intentaría. Vean. Vean. Sobridosos. De ser. De aquí. Y otra. Máxima. La escuela. No hace al alumno. El alumno. Hace la escuela. Ustedes pueden ir a escuelas con maestros y yo, con todo dios, pero creen que es tonto, es tonto. Piensen en un barato alto. Aquí hay muchos valores. Ahí se los dejo en el barato de Dios que no han investigado.